Bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso y por qué no de este congreso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo oficialmente podemos decir que ya cayó la nómina bien agradeciendo a todo nuestro público presente a quienes nos sintonizan de manera virtual gracias por justificar sus salarios con su sintonía y a modo de inducción siempre digo esto en el podcast ya que no es que tengamos mucha rotación que siempre estamos creciendo mi nombre es en este caso pues tenemos el placer estar en la decimosexta edición del congreso nacional de gestión humana por la asociación dominicana administradores de recursos humanos así que un fuerte aplauso para este evento saludamos a todos los presentes y obviamente a quienes nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo y de manera simultánea en nuestro canal de youtube así mismo agradecemos a la asociación y la invitación por permitirnos hacer tanto esta transmisión como lo que es nuestra cobertura en redes sociales perfecto escuchan bien esto es en vivo esto es un podcast de acuerdo entonces tenemos el placer de estar acá entiendo que este es el evento más grande del gremio de la gestión humana el congreso nacional de gestión humana y para nosotros como podcast y como marca de creación de contenido digital del nicho laboral para nosotros es muy importante y es un placer estar acá igualmente también le damos las gracias a FP Crecer que es nuestro patrocinador en este caso y que ha permitido que este espacio sea posible que ha acogido esta propuesta por parte de nosotros y en este caso no voy a darle más larga para presentarle a dos estrellas que me acompañan el día de hoy en este caso presento a Iván Alajara y a Manuel Vilches ya las credenciales de ellos están más que reconocidas pero la verdad es que les digo que me honra tener la presencia de ustedes acá de verdad y sobre todo confío mucho a nivel profesional a nivel personal todo lo que hemos podido compartir gracias Luis por la invitación la verdad que para mí es toda una sorpresa estar aquí con ustedes porque si ustedes no me han visto en algún momento en la serie de ellos y financiero entonces me invitaron a un congreso de recursos humanos a sentarme en vivo delante de 500 más de 500 personas me dijeron para hablar sobre mercado laboral y yo dije bueno yo creo que llegué esta vez yo no voy a participar pero luego me explicaron la dinámica y me pareció muy interesante o sea que para mí es un placer estar aquí con todos ustedes también con los que están en vivo con nosotros y espero poder llenar sus expectativas como un financiero dentro de este marco de recursos humanos y como joven también claro y obviamente Ivana tú que tienes 18 años claro, claro yo ahorita cometí el error de contarles mi edad y yo dije ah o sea que yo también estoy muy emocionada de estar aquí la verdad que soy fan de la nómina y yo le decía a Manuel Manuel imagínate si tú te sientes así imagínate si aquí esto estuviera lleno de tus colegas de directores de vicepresidentes de gestores de gestión del talento o sea que vamos a ver vamos arriba muy bien ahora antes de empezar yo le quiero contar un par de cositas primero creo que si nosotros fuéramos una entrevista de trabajo con ese intro que nos pasó producción creo que tuviéramos contratado hace rato yo espero que sí verdad que sí yo creo que sí ahora ¿quieren saber qué es lo que te puede poner más tenso que una entrevista de trabajo con un reclutador? tener 500 reclutadores viendo y escuchando lo que vas a decir 100% así que por favor vamos a tener un poquito de piedad en el día de hoy con nosotros pero bueno vamos a lo que venimos en el día de hoy quisimos traer una propuesta interesante donde podamos brindarle una perspectiva cambiando la cara de la moneda en especial ustedes que son profesionales dedicados día y noche a lo que es la gestión del talento pues entonces había que escuchar la otra posición la del talento y en este caso también lo quisimos enfocar de manera muy puntual a los jóvenes porque en principio vemos que tenemos muchas inquietudes sobre la tecnología la innovación la sostenibilidad y el talento sí bueno pero el talento se fuga el talento joven no lo entiendo qué quiere es indeciso es volátil qué pasa ahí entre generaciones entonces en este caso hemos traído este episodio de la nómina titulado Atrayendo el talento de la X a la Z un repaso a las necesidades generacionales y queremos entonces introducir esa parte haciendo un poquito de contexto con el tema de las generaciones porque yo sé que hay quizá un poco de confusión es que ese baby boomer generación X Y, Z cómo es la cosa a veces no entendemos bien entonces yo le traje un poquito de datos acá para que nos vayamos poniendo en contexto y obviamente ya Ivana dio un pequeño spoiler de lo atrevido que yo puedo ser no soy experto en gestión humana pero si soy abogado así que voy a cometer esta imprudencia ética pero conozco mis derechos así que vamos a ver a quiénes se le cae la cédula por acá con estas definiciones primero tenemos los baby boomer tenemos establecido que son los que nacieron entre el 46 y 64 tienen 44 77 años de edad ¿alguien puede levantar la mano de ese grupo de esa generación por acá? me toco como timidez no se preocupen que la luz quizá no me deja ver muy bien todas las manos así que la puedo levantar sin miedo sí es un orgullo por supuesto y les daré un dato en este caso queremos dar el contexto del perfil también laboral porque ciertamente estos baby boomers son aquellos que ya en esta ocasión están llamados a asumir los puestos altos de dirección en las empresas o los que en su ocasión tuvieron la oportunidad de emprender entonces son los que asumen las posiciones de CEO de directores y demás luego está la generación X los que nacieron entre el 65 y el 80 43 58 años de edad levante la mano por acá esos que se identifican unos cuantos por acá por allá ok tenemos muchos más ok no sé si lo es una familiar pero esos son los que en los pasillos te pueden decir ay yo podría ser tu madre o tu padre o los que son muy chavacanos te dicen no me diga usted tú téame verdad pasa en la vida real pasa en TNT esos son ese grupo y en este caso también esa línea media de liderazgo quizás gerentes encargados luego entonces están los millennials aquí creo que entramos nosotros ¿cuántos son millennials acá que escuché como muchos ánimos muchos millennials aquí más de la mitad más de la mitad de millennials creo que creo que aquí todo el mundo se va a sentir identificado claro la edad la edad es un número los millennials eso está bueno eso está bueno oye pero la verdad que los profesionales de la gestión humana son son innovadores tienen una parte de creatividad también son millennials senior entonces junior wow está fuerte esto pero bueno en ese caso son aquellos que oscilan entre las edades de 26 y 42 esos son los que más o menos están en proceso de boda préstamos hijos etcétera más o menos por ahí viendo cómo que van a comprar un apartamento claro y nos estamos acercando también a los temidos están en el caso de nosotros exacto no te rías y por último los protagonistas de esta escena los incomprendibles esos muchachos nadie lo entiende no sabemos qué es lo que quieren la generación Z o los centenial esos nacieron entre el 98 2005 entre 18 y 25 años levanten la mano por acá los que están por ahí ah caramba wow señor un aplauso a los Z tenemos una representación bastante diversa entonces vamos a ver cómo podemos congeniar esos intereses porque en este caso esta última generación que es la que más nos preocupa y por la reacción del público me doy cuenta que es así porque esa es la fuerza de trabajo que está llamada a asumir las bases que entren que se capaciten que asuman el reto que se pongan la camiseta de la empresa pero entonces se nos van nos duran tres meses en la organización no sabemos qué es lo que quieren vamos a ver si con unas cuantas preguntas podemos desvelar esos secretos y darles como su chivo en el examen a los expertos en gestión humana con relación a este tema ¿de acuerdo? ¿asumimos el reto? vamos arriba perfecto entonces tengo una pregunta para ustedes para iniciar la conversación ¿qué debería de tener hoy en día la oferta laboral ideal? vamos a ponernos en el ejemplo imagínate que yo encuentro una oferta que es acorde a mi perfil o sea que yo perfectamente puedo aplicar a ella pero tiene que haber una reciprocidad donde yo me deje enamorar de esa oferta empezando con Ivana ¿qué debería de tener? mira a mi generación a los millennials entre junior y senior nos enseñaron que en la segunda o tercera entrevista que entre la segunda y tercera entrevista o ya cuando tú estuvieras más cerca de un proceso de contratación tú conversabas o tocabas el tema de el dinero de los beneficios en mi experiencia y trabajando con jóvenes y trabajando de parte también de la empresa la verdad es que yo no te voy a decir que una publicación aparte de toda la información necesaria requisitos etcétera tenga el componente del salario pero cada vez más esta generación quiere esa transparencia o sea yo he estado presente y he visto como estos jóvenes desde la primera conversación y háblame del paquete y cuánto el salario y cuáles son los beneficios que ustedes brindan y yo a veces y yo digo como que me da una vergüenza ajena pero la verdad es que ellos están muy claros de cuáles son sus negociables y sus no negociables ellos saben la oferta global que existe hoy en día y ellos quieren esa transparencia número uno y número dos cuando hablamos de marca empleadora y cuando hablamos de quién yo soy como institución para que yo existo qué o cómo lo que yo hago cambia vidas o transforma el mundo de alguna manera aunque yo sea equoyed sector o industria que en la oferta laboral esa personalidad de esa marca ese tono ese voz realmente refleje quién yo soy y qué yo hago y suena quizá un poco idealista pero hasta en un post o en un tiktok que es donde deben estar la oferta laboral que yo sea capaz de transmitirle a ese talento esa esencia que yo llevo dentro porque si ellos ven algo que no se relaciona con la experiencia de la entrevista o luego si llego a entrar se van a ir o si yo veo algo que no conecta conmigo ellos muy fácil no pierden su tiempo en eso no es como nosotros y que yo cojo lo que sea ellos no cogen lo que sea si entiendo que a nivel de personalidad si la organización quizá muestra una imagen que pueda ser compatible con ese talento joven y honesta transparente yo diga bueno estas publicaciones me gustan creo que pueden tener una filosofía muy parecida a la mía quizá yo tenga un líder un jefe que se parezca a mí que sea divertido que sea flexible que sea mi mentor quizá por ahí va la cosa y tu Manuel que tal yo estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionabas de la transparencia con el salario definitivamente no porque soy financiero no porque soy financiero vamos a estar claros pero aquí la mayoría de los jóvenes y ahí me incluyo tenemos una parte de nosotros los millennials realmente nosotros queremos dos cosas muy importantes en un trabajo poder generar buenos ingresos y sentirme que me están pagando bien esa es la verdad y segundo que era el segundo punto que yo quería tocar esa oportunidad de crecimiento real que yo voy a poder tener dentro de la organización porque pasa mucho de que yo como joven empiezo en una organización mi primer trabajo o quizás hasta una pasantía y me dejaron después de la pasantía en el trabajo pero siento que me puedo estancar entonces ¿qué pasa ahí? según mi experiencia que duré cinco o seis años trabajando en bancos ¿qué pasa? el efecto tan irrelevante quizás de manera inicial en una propuesta pero sí cuando yo estoy dentro ya contratado de lo que puede provocar el líder de ese departamento o mi jefe directo con mi crecimiento profesional ese efecto que yo puedo tener y que puedo obtener entonces beneficios y escalar dentro de la organización es extremadamente importante ¿por qué? porque entonces cuando llegamos a la propuesta que es la pregunta si yo le pregunto Alberto, Pedro y Juan que trabajan allá ¿cómo ha sido ese crecimiento? entonces eso dentro de la propuesta que tenemos la parte del salario pero que tenemos estas oportunidades de crecimiento real dentro de la empresa más un buen clima laboral yo creo que es clave para cualquier propuesta que se le pueda hacer a una persona independientemente de su edad porque incluso ya hasta nuestros padres pudiéramos decir que si van a buscar empleo en algún momento también van a tomarse en cuenta porque es la realidad de nuestro mercado sí, realmente en las organizaciones creo que el hecho de que tú tengas colaboradores que puedan quizás brindarte una perspectiva de cómo es la cosa dentro y tú tener ese amigo que está en ese proceso de reclutamiento te va a preguntar entonces dar esa cara positiva de la empresa hará que la oferta sea más robusta ahora bien yo quiero entrar a la parte vamos a decir en papel porque cuando yo veo la oferta la veo como ese cuadrito mil por mil pixeles donde yo publico en Instagram una vacante o en este caso la publico en LinkedIn o lo que sea TikTok bueno, sí es verdad a mi no me ha salido yo voy a tener que buscar alguna para que me empiecen a salir el algoritmo lo grande es que yo no uso TikTok pero cada joven pero claro es ahí que yo tengo claro yo pienso es una opinión muy muy personal siento que el tema del formato con el salario porque no solamente es un tema de ah, públicame el salario públicame el salario yo lo quiero yo sé que quizás no estemos de acuerdo pero los jóvenes lamentablemente quizás piensan así ah, yo no veo el salario ahí, bueno otra que quizás yo encuentre con el salario ahí pues me puede ser interesante ahora bien yo veo que a ciertos jóvenes le atrae mucho el formato de cómo se presenta el salario porque quizás acá en República Dominicana estamos acostumbrados ya al momento de hacer la oferta presentar cuál es el salario mensual y el salario bruto y les cuento una anécdota porque esto siempre lo converso con con mis amigos ah, ¿cuánto tú ganas? ¿cuánto tú ganas? siempre se pregunta lo mismo en los pasillos en los restaurantes en todos los lados y yo siempre digo bueno, ok tanto, bruto pero y neto ¿cuánto es que estás ganando? entonces ahí siempre surge como una pequeña reflexión de saber cuánto realmente entra a mi cuenta claro ahora bien creo que a los jóvenes les interesa mucho ciertos formatos como en otros países quizás en Estados Unidos donde el salario se muestra por horas por semanas o sea anual anual entonces y de hecho nos pasa mucho que hay muchos jóvenes que entro un grupo de amigos diez cuatro se van fuera a trabajar porque consiguieron una oportunidad o tres y siete se quedan acá y cuando interactúan de nuevo la conversación es como atípica no tanto anual bueno empieza entonces el cerebro ahí a fundir el 1.98 a quemarse y ok es un poco problemático también creo que el tema del salario emocional aquí entiendo que sería bueno también que en una oferta tú tengas ese efecto wow como por ejemplo lo tuvimos en la conferencia de Gloria bellísima ayer y que tú digas wow aquí hay una categoría que dice salario emocional aquí bien pequeño déjame leerlo a ver qué dice que me ofrecen esto aquello un ambiente de esta manera tú vas a tener un mentor o cualquier idea innovadora que de alguna manera capte ese talento porque al final entiendo que tiene que ser un proceso de cierto cortejo a ese talento joven y finalmente creo que hay que entender dentro de las empresas y sé que por ejemplo dentro de la gestión humana a veces uno se preocupa por evaluar los perfiles y depurarlo y depurarlo incluso puede llegar hasta las redes sociales aunque no se diga público sabemos que puede ser una realidad entiendan que los centenial la generación Z hace su mystery shopping en materia de de lo que es ingresar al lugar de trabajo entonces no crean que no se van a enterar de cómo es el lugar allí yo voy a buscar voy a buscar relacionados voy a buscar experiencias incluso uno sabe a veces ciertos lugares de trabajo donde uno dice mira tantas personas que conozco fueron se entrevistaron no les gustó yo no voy para allá es un poco complicado es así y eso es una realidad es una realidad por eso es que tener hay que tener eso muy claro como reclutador y como empresa en general porque el problema de todo esto es que esto no es solamente recurso humano o sea recurso humano juega un papel importante pero cada líder de cada departamento te puede afectar un reclutamiento porque si yo me yo conozco dos personas que trabajan en venta y el departamento de venta es un desastre porque tenemos un mal líder entonces probablemente yo estoy contratando a alguien para mercadeo pero el de venta me dijo que no entre porque hay un tema de clima laboral en su departamento no en la empresa completa entonces eso es muy importante algo que yo quisiera incluir en la parte de la propuesta es yo soy fiel creyente y lo estábamos hablando ahorita y me siento un poco mal porque yo te dije que yo no lo hice y después fue que yo dije yo tenía esto muy pendiente y no lo hice pero bueno todo tiene tiempo de arreglarse y es el tema de tener un que las personas puedan tener un ingreso variable a mí eso es clave en este tiempo ¿por qué? pero y justo obviamente ¿por qué? porque nosotros los jóvenes venimos de una cultura o sea vivimos una cultura muy rápida o sea yo quiero buscar algo ahora mismo y podemos seguir con el podcast yo saco mi celular y yo lo voy a tener lo que yo quiera si yo quiero buscar una información o si yo quiero saber un precio si yo quiero saber lo que sea incluso muchos de ustedes probablemente hasta le molestan las redes sociales cuando las personas están vendiendo algo y no le ponen un precio ¿verdad? eso molesta entonces a lo que voy es como nosotros vivimos hemos vivido esta realidad gracias a Dios y algo positivo diría yo nosotros estamos acostumbrados a querer las cosas muy rápidas entonces ¿qué pasa? si nosotros podemos determinar bueno mira yo te voy a pagar un salario base y esta parte va a ser en base a tus resultados tú vas a tener una motivación y ahí tú puedes filtrar 100% quién es que está dispuesto a hacer las cosas y quién no porque tú tienes una motivación adicional no solamente por lo que te voy a pagar entonces creo que eso puede ser muy interesante poder incluirlo en algunas propuestas que sí funcionan muy bien ahora vamos a hacer un crossover a la segunda parte de ese proceso de captación que es el proceso de reclutamiento y yo quisiera saber cuáles son esas prácticas en los procesos de reclutamiento que para los jóvenes ya no están o sea lo que quizá haga el departamento de gestión de talento de recursos humanos está obsoleto yo como joven por más que quizá haya motivos varios técnicos y bien estudiados de por qué el proceso debe de ser así con estos requisitos porque yo como joven digo ay eso no está yo no voy para allá no quiero someterme a ese proceso en tu caso Manuel yo pudiera decir que una de las cosas es tener que ir a tantas entrevistas presenciales o sea un proceso muy largo tengo que ver a una persona después tengo que ver a otra después tengo que ver a otra y después nunca me llaman entonces es complejo y sobre todo porque nosotros o sea probablemente yo como profesional y tú como empresa va a querer que yo esté trabajando en otro sitio entonces yo tengo que pedir permiso yo tengo que coordinar las horas ese tipo de cosas no me parecen ideales y otra cosa es que desde el inicio no se está transparente con lo que queremos o sea qué es lo que tú esperas de mí porque la entrevista inicial suele ser una entrevista donde todo lo pregunto me lo preguntan a mí pero yo también entonces debería tener esa oportunidad de yo poder preguntarte a ti y que tú realmente me respondan porque entonces ¿qué pasa? me dicen no lo que pasa es que cuando avancemos el proceso vamos a darte esas respuestas que faltan entonces yo me quedo como que entonces yo vine para acá me sacaste toda la información y yo no fui con ninguna entonces eso eso es algo que vamos a poner en los zapatos de nosotros o sea ustedes como recursos humanos se pueden poner en los zapatos de nosotros y ver cómo no se siente tan interesante no estoy diciendo que por eso yo no cogería una oferta laboral para nada pero eso me hace darme cuenta de que aquí hay algo diferente que puede ser interesante ¿y tú Ivana qué tal? bueno algo que los generación Z relajan mucho en internet y ya se ha vuelto un poquito viral es el ghosting laboral de cuando los reclutadores que yo creo que todos hemos pecado en algún momento desde la trayectoria como que te integran en un proceso y si no es automatizado o no está digitalizado realmente la gente se queda sin respuesta y la gente se queda como en el aire y antes uno mandaba un correo daba seguimiento o era la recomendación pero los centenas la agarran y comparten eso en las redes o se encargan de compartirlo con todos sus compañeros y se vuelve como un detrimento a tu organización primero ese ghosting laboral ya eso no aplica porque antes uno podía durar un mes y medio un proceso hasta más llamar al candidato y esa persona brincaba para venir para acá y decía me llamaron wow sí perdón que fue un proceso largo y que la presidencia y no sé qué pero ya no ya tú llamaste a esa persona tres semanas después y ya entró en otro sitio muy probablemente entonces esa agilidad y esa ellos son como le llaman los digital centaurs o sea si tu empresa todavía el proceso de reclutamiento es manual y es iba a decir geriátrico pero como manejado por la gente perdón manejado por la gente todavía o sea si no tienes ese componente automatizado realmente se pierde se pierde esa conexión y se pierde el talento y segundo me parece que ya algo que no está y va muy alineado con eso que tú decías es yo no tener acceso a información si yo no conozco a nadie que trabaje ahí porque al nivel de desarrollo que está la sociedad hoy y los sectores de negocio etcétera o sea la economía pueden haber empresas que a nosotros no parecen grandes o que claro que sabemos quiénes son y hay jóvenes que no tienen la menor idea ellos fueron estudiaron fueron volvieron y están así como medio en el aire y tú le puedes decir mira que estoy reclutando para tal organización qué sé yo como cuál es su instagram o el tiktok no tienen o no están tan activos o no se proyectan bien y ya quizás pierden interés y pudiera ser una oportunidad increíble sí yo ahí en ese sentido pudiera compartir ambas posturas ambas opiniones el tema del ghosting para mí es súper importante y el tema también de esa etapa donde yo debo de forzar a que el que yo quiero reclutar también tenga ese espacio de pregunta y digo forzar porque entiendan que a pesar de que yo lo diga una vez o dos veces hay que ser humanos y hay que ser realistas el ambiente de las entrevistas de trabajo por más que hagamos lo posible porque no sea así puede seguir teniendo un componente de nerviosismo de tensión y yo necesito mostrarme disponible en varias ocasiones mira tú tienes alguna inquietud etcétera ahora yo resaltaría dos cositas acá por mi parte primero y obviamente aquí el que lo haga pues le felicito y el que no bueno se quedará fuera quizás del aplauso pero es poder darle ese feedback a los reclutados a los que están en esos procesos de las pruebas que hacen yo voy lleno 200 pruebas y luego no me llamo y mi prueba donde está mi prueba o sea dame la prueba por favor dame la prueba es mía la llené yo bueno ustedes imprimieron el papel pero yo la llené entonces creo y también entiendo que es una manera es un mecanismo en el cual la empresa da un metamensaje de mira aunque tú no ingreses yo te voy a dar las herramientas para que tú puedas desarrollar que es lo mismo que por ejemplo hacen las organizaciones cuando quizás en un proceso de salida pues te puedan apoyar un poco en ver cómo pueden encaminarte en cierto sentido entonces si yo tengo la prueba yo puedo también ver en qué debo de mejorar y conectando un poco con lo que tú decías Manuel yo creo que lo que verdaderamente no está es lo siguiente primera entrevista tú llegaste ay pero mira el que va a ser tu líder de equipo está aquí vamos a aprovechar ven fulano ven acá oye quizás yo pedí un permiso de una hora que quizás no tuve la comodidad de tener un horario flexible porque yo tengo otro empleo hago el sacrificio voy y entonces tengo que quedarme tres horas más porque entonces fulano está en el segundo piso que aprovecho que llego de viaje que no sé qué que ven vamos a reunir creo que eso no está y definitivamente los jóvenes creo que no lo aceptan y ahí yo quisiera agregar como el lesson la lección de ahí es hacer a estas generaciones y a estos talentos los protagonistas del proceso de reclutamiento antes en buen dominicano lo que estaban buenos eran la empresa Mirkina yo quiero entrar ahí Mirkina ese es mi sueño lo que tan buenos son ellos ahora o sea ellos son lo que son el talento y ellos son lo que son ágiles que te pueden digitalizar pero se cotizan y quizás de alguna manera ponerlos a ellos al centro así como yo hago con mi cliente yo pongo al centro de todos mis procesos mi cliente así como tú dices yo pongo al centro mi talento porque realmente hay mucha competencia allá y a la misma medida que yo lo ponga a ellos al centro y que ellos se sientan wow mira como esta gente me están tratando y yo no he entrado eso tiene un impacto positivo claro entonces ahora vamos a pasar al vamos a decir al campo de práctica ya cuando entramos a la empresa ¿cómo podemos ver el tema de la modalidad de trabajo? y ya para ir como compactando un poquito la dinámica que pudiéramos ver dentro de la modalidad de trabajo que los jóvenes dirían mira yo necesito que tú me des trabajo híbrido por ejemplo que ustedes entienden que sería una prioridad para un joven en estos tiempos sí bueno yo creo que sí que la parte del trabajo híbrido es muy importante cada día más demandante y justamente ahorita estábamos conversando sobre el tema de todo ese efecto de globalización y de poder desarrollarnos profesionalmente y laboralmente después del tema de la pandemia donde yo ahora mismo si soy experto en TI por decir algo me pueden contratar de Miami de Estados Unidos y pagamos una muy buena cantidad de dinero con relación a lo que puedo ganar aquí trabajando desde mi casa entonces hay una hay una realidad detrás de todo eso de que sí hay un interés genuino de que las personas puedan tener un trabajo híbrido yo soy súper pro a eso realmente o sea yo como persona y en la pandemia me fue súper bien pero yo sé que eso no es para todo el mundo entonces ahí hay que mi opinión ahora como emprendedor que tengo personas trabajando para mí o dentro de mi equipo que trabajan híbrido es no es para todo el mundo sino tenemos que identificar cuáles son las personas y qué tan híbrido puede ser pero creo que tener esa flexibilidad de que por lo menos un día de la semana tú puedas trabajar desde tu casa mínimo o sea es como el mínimo viable que yo pudiera ver creo que es algo vital de yo estoy mucho entusiasmante con trabajar los viernes me parece genial pero no miren la verdad yo creo que es algo muy importante y te abre las puertas frente a la competencia al momento de reclutar y de mantener el talento pero obviamente ahora como todo un financiero siempre manteniendo de que esto no me afecte la operatividad y por ende la rentabilidad entonces creo que creo que eso también es importante pero tener esa disponibilidad es vital ok hay un comentario porque yo soy como tengo una mentalidad quizá de otra generación anterior con el tema de la flexibilidad yo tengo que como organización asegurarme que tengo una estructura y que tengo procesos OKR KPI tan claros porque si yo le doy esa libertad sin asegurarme de que exista la responsabilidad que le hace como el contrapeso eso puede ser un pequeño caos claro ahora aparte de la flexibilidad y como ellos le llaman balance work life yo creo que segundo es la oportunidad de crecimiento nosotros estamos viendo el otro día estábamos en un almuerzo y un señor él es edad de nuestros padres él acá emprendió hace como 10 años y tiene su empresa constructora le está yendo muy bien y él así como muy serio dice no yo tuve una pesadilla el otro día y está contando la pesadilla yo estoy como escuchando comiendo boca yo pensaba que era algo como serio él dice yo soñé que quebré entré a la empresa y me pusieron un carajito de 20 años hace mi jefe y él dijo eso en su corazón o sea pero tenemos que entender que es una realidad que está sucediendo esta persona manejan tecnología son muy ángiles son problem solvers naturales son muy creativos y la verdad es que necesitan o sea tenemos que poder brindarle la oportunidad de crecimiento algo importante también es la parte de apalancarnos en por ejemplo mentorías inversas o sea esos jóvenes tienen mucho que enseñar a nosotros son complejos son incomprendidos es complicado pero tienen mucho para enseñarnos y para facilitarnos la vida así como por ejemplo mi abuela 84 años da clases dos veces a la semana en Zoom de contabilidad 4 y ella se ha apalancado por ejemplo en mi hermanita a que le ayudemos con el setup y todo y ella lo hace sola pero obviamente que las personas que tienen experiencia y que tienen una trayectoria de 10, 20, 30, 40, 50 años en el mercado laboral en la empresa en la industria o donde sea tienen tanto que enseñarle a gente que no tienen experiencia porque salen de la universidad y quieren un salario de 50 mil pesos y nunca han trabajado pero ellos también tienen mucho que nutrir a nosotros y ahí lo tercero que yo diría sería los canales de comunicación nosotros pasamos del cara a cara a las conversaciones telefónicas a los correos y ahora estamos en el mensaje de texto o sea que te mando un correo ah el correo o sea esa gente se olvidan que tienen correo esa es la verdad no les gusta tener que comunicarse por correo mándame un mensajito ustedes ven como nosotros decíamos diantre esta reunión pudo haberse un correo ajá ellos tan etiqueta el correo pudo haberse un text o sea mándame un mensajito y es un choque porque uno está diciendo tenemos que hacer un zoom vamos a hacer una reunión vamos a la oficina o vamos a tener ese contacto tú sabes que a ellos si les interesa y ellos si quieren tener espacios de contactos físicos y sociales pero no me mande correo mándame un mensajito claro entonces vamos a hacer lo siguiente en una palabra yo quisiera que ustedes me digan como los baby boomers y la generación X morían por estar en las empresas y morir en las empresas vamos a llamarle así ¿qué deberían hacer las empresas para hacer que los jóvenes maten y mueran por entrar allí y desarrollarse en el mundo de la organización en una palabra en una palabra sí claro es un retador esto esto es la nómina adaptarse entonces adaptación ¿y tú? quisiera decir más pero la palabra que me viene a la mente es libertad libertad de ser libertad de ejecutar libertad de crecer libertad yo voy a decir una palabra pero es muy personal mentoría creo que en mi caso personal me hubiese encantado tener quizá en algunos lugares de trabajo un poco más de mentoría y como joven quizá lo puedo valorar así que gracias por estar con nosotros en este espacio y en este bello público que nos ha acompañado en el día de hoy muchas gracias por la invitación agradecemos nuevamente a todos los participantes a las personas que están a través de nuestro canal de youtube viendo la transmisión también agradecemos a nuestro patrocinador de este espacio FP Crecer a toda la directiva y todos los miembros de ADOAR que nos han hecho sentir como una familia agradezco especialmente a mi equipo de trabajo que están acá los menores con cariño los menores que hemos tenido una cobertura bellísima la gente nos ha dado el apoyo el calor quiero también saludar a mi familia que está acá acompañándome y sobre todo quiero dedicarle este espacio porque sé que ha sido un sueño hecho realidad a mi querida abuela que la semana pasada pues pasó al descanso eterno y es quien me acompaña en el día de hoy y que me ha permitido tener la fuerza de brindarles a ustedes toda mi energía y poder hacer posible esto en este evento así que de verdad les doy las gracias a todos ustedes recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como lanomina.do en instagram en tiktok en tiktok que le encanta también sigan ADOAR en las redes sociales en instagram como ADOARRD por favor quiero que se revienten los seguidores a partir del día de hoy de la cuenta de ADOAR también recuerden el hashtag congreso ADOAR2023 suscríbanse al canal de youtube de la nómina estamos en spotify en formato de video para el que no lo sepa ah me encanta cada vez que lo digo al final los episodios dicen oh y sobre todo en apple podcast y recuerden sobre todo de manera muy particular revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni yo sabemos cuando vuelva a caer la nómina muchas gracias 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 muy duro adiós